Usted me conoce y sabe que soy muy respetuoso de las opiniones, no solo de Gobernador, sino de cualquier ciudadano. En tiempo a esta parte, uno nota que en materia de decisiones judiciales, normalmente son cuestionadas. Creo que la institucionalidad hace que la prudencia y la cautela le dé a primar. Esto es, quienes mayores responsabilidades y mayores obligaciones tienen, tienen que tener, redoblar su mirada en ese sentido. Yo entiendo la situación que se ha planteado, entiendo a la familia de la persona que se encuentra afectada por esta causa, pero también considero que las decisiones judiciales deben respetarse y que hay que atenerse a los carriles normales y a los causas normales de cualquier proceso. En el caso concreto del cual estamos hablando, he tomado conocimiento, porque yo la causa no la conozco, porque no ha llegado al ámbito en donde me manejo, que hay una apelación o estaría por producirse una apelación de parte del Ministerio Fiscal y hay particulares damnificados que también pueden apelar dicho decisorio y que dicho decisorio será reevaluado por ante la cámara que corresponda en el momento que estas apelaciones se condenan. Y esto es el trámite normal de cualquier proceso. Respecto de las escarcelaciones o no, si una persona debe estar libre, esto está íncito dentro del propio ordenamiento procesal. Si el Código Procesal establece como principio básico la libertad de un individuo durante la sustanciación de un proceso, no hay por qué negársela. Máxime cuando la calificación ha sido amérito. Infobirio San Luis. Información en Movimiento. En Movimiento. En Movimiento.